En los últimos años, Europa ha experimentado un significativo cambio en el panorama político, con un notable giro a la derecha o la extrema derecha en las preferencias electorales. Hoy, exploraremos las razones detrás de este fenómeno y su impacto en el futuro del continente. En muchos países de la Unión Europea, partidos de extrema derecha y eurosécticos están ganando cada vez más terreno. ¿Pero qué está impulsando este cambio? Uno de los factores claves es la frustración con los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha. Estos partidos son percibidos como incapaces de abordar problemas cruciales, como la migración, el desempleo y las políticas ecológicas. En consecuencia, los votantes buscan alternativas y encuentran en la derecha una voz que promete soluciones directas y contundentes. Pues sí, el euroséctricismo está cada vez más en aumento, ya que una presión significativa de votantes rechaza la integración a Europa, viendo así a Bruselas como una amenaza a la soberanía nacional. Desde mi punto de vista, creo que es muy lógico, ya que la Unión Europea cada vez actúa más como una ente dictatorial, imponiendo por la fuerza leyes a el surdals que acaban destruyendo la economía. Partidos como el Resenblec Nacional de Francia y la Liga en Italia han capitalizado este sentimiento, prometiendo así reducir la influencia de la Unión Europea en sus países. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo hacia 2015, cuando la crisis de refugiados polarizó el panorama político europeo. Partidos de extrema derecha como alternativa para Alemania, por sus siglas AFD, han culpado contundentemente a emigrantes de problemas sociales y económicos. Esta retórica ha resonado con votantes preocupados mayormente por la seguridad y la identidad cultural. A medida que los partidos de extrema derecha ganan fuerza, el centro político cada vez más se ha fragmentado y los partidos tradicionales cada vez pierden más votos, incapaces de contrarrestar el atractivo de los discursos llamados radicales, que de mi punto de vista no son para nada radicales, son simplemente de sentido común. Ahora usted amigo que me ve, puede pensar lo que quiera, es su criterio. Y esto ha llevado a la formación de coaliciones inusuales con democristianos y conservadores, aliándose con la extrema derecha para gobernar. En varios países, como Italia, Suecia, Finlandia, los partidos de extrema derecha han comenzado a gobernar junto con los principales partidos de derecha. En el caso de España, el Partido Popular ha alcanzado acuerdos con el partido llamado de extrema derecha Vox en lo que son las comunidades autónomas. Sin embargo, el auge de la extrema derecha también ha provocado reacciones. Por la izquierda se ha tirado a la calle con masivas protestas, ya que para ellos perder, como si se acabara el mundo. Es la democracia que ellos entienden, que es la de siempre ganar ellos y nada más. Y si no gobiernan ellos, pues son capaces de incendiar todo un país. No obstante, los expertos advienten que estas movilizaciones no tendrán un impacto en las urnas. Para concluir un poco, hemos visto cómo ha cambiado el paradigma político en Europa, desde las elecciones europeas, cómo ha seguido el mismo camino, ya lo estamos viendo en Francia, lo que sucedió en la primera vuelta de elecciones con el partido de Le Pen. Y bueno, ahí vemos también Italia, cómo tenemos a Meloni, etc. Y vemos que está dando un giro, un giro de política y cada vez la población, la gente, ya no cree en las mentiras absurdas del socialismo, en la destrucción del socialismo y en el adoctrinamiento del socialismo. Ponemos en el ejemplo de España, un país extremadamente socialista, donde tenemos un personaje como Pedro Sánchez, donde su mujer está imputada, su hermano está imputado o presuntamente imputado. Tiene casi, casi a las puertas de la imputación al fiscal general del Estado por un presunto delito. En fin, es un deterioro institucional tan grande, lo que crea la izquierda amenazando a jueces y a todo el que tengan que amenazar, los investiguen, no investiguen sus fechorías, sus robos, su delincuencia. En fin, señores, es lo que tenemos a día de hoy. En España no acaban de despertar, no acaban de decir basta ya de esta izquierda ladrona. No quiero decir que el PP sea otro ángel de la guardia, pues no, esa es otra basura más. Desde mi punto de vista, PSOE y PP son un par de basura. Así que bueno, confiemos ahora un poco en lo que está haciendo el vice Pérez. Deberíamos darle la oportunidad a este señor, al vice Pérez, a ver qué pasa si vemos que todo queda en bla, bla, bla y que no hace nada de lo que promete. Pues entonces habría que buscar otra alternativa. Pero es hora de abrirse a nuevos políticos que quieren cambios, que quieren terminar con esta corrupción tan grande que vive España, un país del primer mundo, que es inexplicable que haya tanta corrupción como la que haya a día de hoy. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, por favor, regálenme un fuerte like, que siempre les agradezco este like. Compártelo para que más gente sepa lo que está sucediendo en Europa. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!